AVE de Bartenders es el podcast que te trae información sobre la coctelería. Iremos juntos compartiendo información de la buena para tus oídos, con entrevistas, artículos, libros, para que tu desarrollo dentro de tu barra sea placentera y exitosa. Y si no eres bartender, igual, quédate hasta el final del podcast, te va a gustar. Yo soy Alexandre Vizcarra y esto es AVE de Bartenders para el Mundo. AVE de Bartenders Durante el desenvolvimiento del curso, hablaremos de la importancia del saber, de divulgar siempre información correcta, de la organización, de la optimización y muchas cosas más. Nos centraremos en el modo de comportarse. Hago un paréntesis aquí. Este curso está más desarrollado a cómo comportarse dentro de una barra. El cómo para mí es lo más importante y es lo que más nos vamos a centrar. Nos centraremos en el modo de comportarse y adoptar un modo detrás de la barra, pasando a través de las técnicas de versar, de preparación y venta para llegar a la merciología, a las recetas internacionales, recetas famosas y muchas otras nociones de base para la correcta formación de un bartender. Las nociones impartidas acá, en este podcast, serán muchas y todas fundamentales para el logro de nuestro objetivo. Entonces, el consejo que me permito de dar es de participar siempre y activamente a estos podcasts, escucharlos y aprovechar cada momento libre del día para repasar, estudiar y practicar todos los conceptos aprendidos podcast tras podcast. Recordemos siempre que una persona puede frecuentar miles de cursos, coleccionar diplomas de participación, pero solo con la actitud, la personalidad que pueda mejorar y el sacrificio podrá alcanzar la satisfacción deseada y el éxito. Sin más preámbulos, empecemos. Como primer título de nuestro desarrollo de este manual de bartender, vamos a introducirnos en las figuras de lo que son un mozo, un barman y un bartender. En algunos países, en algunos sitios, el mozo suele llamarse barrista, pero siempre es el joven, la jovencita que atiende a las mesas. Barrista, barman, bartender. Una de las imágenes fundamentales de un bar o de un local es aquella del barrista o mozo. Al pensar en la figura del barrista, nos imaginamos al muchacho del bar, cafetería, juguería, que se limitan a preparar café, capuchinos, jugos de fruta, con camisa blanca, corbatita, michi, en fin, una imagen muy distante del imaginario colectivo del barman. El barman, en cambio, emana una fascinación increíble. Trabaja en locales de lujo, viste ropa elegante, conoce y prepara óptimas mezclas alcohólicas y no alcohólicas. Y es un buen conocedor merciológico. ¿Qué significa merciológico? Viene de lo que es mercancía, que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, el bartender se defiende muy bien. Más extravagante del colega barman, pero también un personaje interesante en el mundo del beber. Ropa de moda, accesorios, siente y en tendencia a lo sofisticado y último. Y aparte es un hábil malabarista. Esto es a grandes rasgos lo que se piensa a propósito de estas tres figuras profesionales. Si pensamos a la figura desafortunada, entre comillas, del mozo o barrista, él sabe verdaderamente muchas cosas y a veces es mucho más preparado de cuanto nos podemos imaginar a comparación con los otros personajes. A continuación, una pequeña lista de lo que hace un mozo o barrista. Un mozo o barrista opera, limpia y mantiene toda la maquinaria del café, jugos, hornos. Usa los hornos para cocer pastelitos, pizzas, empanadas, dulces. Prepara y maneja un servicio de salabar. Organiza pequeños cócteles para el aperitivo. Los cócteles bases de aperitivo los conoce. Maneja las órdenes de pedido. Las normas de manejo de alimentos. Todo lo que tenga que ver con saludidad y el manejo de todos ellos. Eso es a grandes rasgos lo que se podría enlistar lo que sabe hacer o lo que debería ser un mozo. El mozo tiene algunas cualidades más. Por ejemplo, recuerda el nombre o título de sus clientes habituales y el modo en el cual ellos prefieren sus cafés o sus pedidos. Claramente no existen mozos o barristas así pegados a las reglas. Seguramente existen ejemplos totalmente contrarios y nos hemos topado alguna vez con ellos. Por ende, negativos. Pasemos a la figura del barman. Este término usado para identificar a un experto del beber. Muchos operadores del bar aman hacerse llamar barman por una cuestión de prestigio. Quizás solo por el hecho de tener en las espaldas algunos años de experiencia o porque han sostenido un curso profesional. Sin embargo, muchos, quizás demasiados, de estos señores no saben hacer ni siquiera la mitad de las cosas enlistadas a favor del mozo o barrista. Seguramente conocen los ingredientes de muchos cócteles, pero no es suficiente. Es cierto que ellos laboran en prestigiosos locales nocturnos, hoteles, albergues y son considerados dentro de la masa de profesionales. Llego al punto de creer y afirmar que entre las dos imágenes diseñadas anteriormente, al mozo o al barrista le faltaría aprender las recetas y podría tranquilamente trabajar en una discoteca o en cualquier otro local nocturno, albergue, como dijimos, hoteles de lujo. Y el barman, el barman descrito anteriormente estaría en grado de elaborar en un bar tiburno del centro. Y el bartender. El término bartender se refiere al que está preparado en estilo clásico y especializado en técnicas de flair. Con esto es nuestra intención sostener que para formar un sujeto profesionalmente competente y preparado, listo a satisfacer cualquier exigencia laborativa humilde y competente, es indispensable seguir un itinerario bien definido. Concluyo diciendo que para alcanzar los óptimos resultados y una posición profesional adecuada, es indispensable estar preparados a fondo y en modo completo no solo acerca del bar, sino todo aquello que podría permitirnos un día de manejar un local entero. Ojo, y esto es muy importante. Digamos entonces que para hacer camino es necesario saber todo o gran parte de aquello que concierne nuestro trabajo, desde la limpieza a la preparación de piqueos, todo. Tal vez digas, pero, pero, pero tanto así? A mí solo me gustaría preparar los cócteles y elaborar una discoteca por la noche. Ok, perfecto. Pero, ¿cuántos años piensas poder hacer todo esto? ¿Cómo podrás alguna vez gestionar un restaurante con bar y después cena y baile? ¿Cómo podrás controlar y constatar la eficiencia del equipo de limpieza si nunca has aprendido a limpiar un baño? Podría continuar con muchas más preguntas como ejemplo. Bueno, pensemos solo que si más amplio es nuestro saber, más puertas se abrirán de frente a nuestro camino laboral y profesional. Hasta aquí es el podcast del día. Hagan un análisis de cómo ustedes, señores barmans, que va dirigido a ustedes este podcast, cómo se están comportando en su barra. ¿Realmente están siendo conscientes al momento de la tensión? ¿O solo se limitan a preparar un buen trago y queda ahí? Y les invito para que continúe escuchando el siguiente podcast.